Oye, y a propósito de eso, tu hija, tienes una hija, que está entrando en el mundo de la música. Entrando en el mundo de la música, claro. O que tiene ganas de entrar en el mundo de la música, está en eso. Sí, sí, sí. ¿No te da susto el que un poco conozca también, o sea, aparte de esta noche, de esta locura, de este desenfreno, de esta parranda constante? No, pues tiene una madre que es súper chingona, tú sabes que yo siempre voy a estar ahí atrás de ella. Pero aparte de eso, ella conoció el mundo de la música conmigo. Viajaba conmigo, miraba todo, o sea, conoce bien. Yo creo que ella ha aprendido bastante de mis errores para ella no hacerlos. Es una divina madre, es una fuerte mujer, es diferente, ¿no? No como yo que entré así con los ojos cerrados enamorada del Buki, vámonos, recién. Enamorada del Buki. Y vámonos, es diferente, ¿no? Y cuando tu hija Marlene te dice, mamá, te dice, mamá, te dice, ¿cómo te dice? Mamá. Mamá. Te dice, mamá, quiero cantar, quiero dedicarme a la música. Yo desde que ella tenía cuatro años la subí al escenario a cantar. Me fascinaba que cantara, porque la vocecita que tenía es divina. ¿La estamos escuchando? Ahora, ahora. ¿Así es? Sí, sí, ahora mi bebé ya está grande y canta y es bello lo que canta y me la amo, me la amo, me encanta. Es otro género de música, obvio, que no es lo que yo conozco y lo que yo sé, pero eso es lo que ella eligió y la voy a apoyar 100%. Y quien se meta con ella, van a ver. ¡Sat! Ojo, ojo, que Marisela es... No, digo, bueno, pues no creo, pero sí. Pero, 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 pero está bien. Está bien. La amo, la amo y me gusta que, que sea parte de, tiene que continuar lo que yo he hecho, ¿no? Pues alguien, y nomás tengo una hija, eso me da gusto que, que ella, entiendes. ¿Y hay algún consejo así que le diste? Como, como, casi como piedra angular de lo que tiene que hacer, como directriz, ojo con esto, no hagas esto, ten cuidado con esto. No le tengo que decir eso, porque ella ha vivido conmigo, ella ha estado conmigo, ella me lo dice a mí, mam, cuidado con esto, ya estoy a esto, ¿no? Mi hija es inteligente, es súper fuerte, astuta, buena y canta divino. Y yo creo que mis consejos ya se los di todos con mi vida, porque ella, ella vivió conmigo, sufrió conmigo, hizo todo lo que, me dio de aquí, para acá, para acá, tú sabes. Y un, un, un hijo que, que, que está bien educado y que aprende de sus papás y ve esto y que de veras quiere algo bueno para su vida, como ella, aprende de uno. ¿Y por qué tú estuviste tan de aquí, allá, de aquí, allá? Yo era tremenda. ¿Qué pasaba contigo? Es que era diferente, diferente. ¿Qué ya tenía? ¿De qué época estamos hablando? 14 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Espérate, espérate, un buen break, no, vas a ver, ¿eh? ¿Me hiciste tú y ahora?